Sean bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy va a ser un video de la importancia de bloquear su hogar espero que les guste, pero antes no se les olvide darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y también compartir, ahora si comencemos con el video en este video les voy a decir desde lo más pequeño hasta lo más grande y se lo voy a decir de la forma más sencilla para que lo puedan entender espero que les guste el video, así que empecemos, que es la piel la piel recuerden que es un agente externo que nos protege ya sea de agentes de niños como ejemplos químicos, radiación, infecciones, etc también regula la temperatura, pérdida de agua y síntesis de la vitamina D, al igual que el sentido del tacto recuerden que la piel tiene tres capas, que es la epidermis, dermis y la hipodermis la epidermis es la capa externa y principalmente es de composiciones de keratocitos y la función tiene la de proteger y evitar la pérdida de líquidos en forma excesiva la dermis que es la capa media, tiene composición de colágeno, elastina y su función es la elasticidad de la piel y la última y la piel más, si la, puede decir la capa de la piel más profunda es la capa interna, su función es regular la temperatura, almacena grasa y protege al organismo de posibles contusiones que pueda tener ya sea por golpes ¿Cuántos tipos de pieles existen? existen, existen seis tipos de pieles, ya sea de un color de piel o fototipos también se le conocen son las más pálidas, se divide en dos secciones, yo solo voy a poner aquí una más sencilla que son las pálidas que tienen, son más propensas a contraer cáncer de piel y las segundas que son las que tienen menos riesgo de contraer cáncer de piel o sea, si tienen la misma capacidad, es muy poco la porcentaje de capacidad que pueden contraer el cáncer pero sí pueden contraer el cáncer, así que es muy importante usar el bloqueador solar ahora sí, sigamos con la importancia del bloqueador solar recuerden que el bloqueador solar evita el cáncer de piel evita manchas en la piel a causa del sol, al igual que las arrugas tempranas a causa también del sol cotidianamente, día a día estamos expuestos al sol, aunque el día esté nublado porque también estamos expuestos a los rayos ultravioletas e infrarrojos sigamos con la otra parte de la siguiente pregunta que es ¿cuál es la radiación solar? las radiaciones solares son las que emite el sol, ya sea UV o infrarrojas UV es igual a ultravioleta y existen dos tipos, la de radiación UV, que es la UVBA y la UVB la UVBA se desencadenan procesos de alergia, reacción solar a largo plazo y los fotoenvejecimientos y el UVB, desarrollo de enrojecimientos, quemaduras, conocimientos como eritema solar y la radiación infrarroja, que potencia los efectos negativos de la radiación UVBA y de los UVB y sigamos con los beneficios del sol los beneficios del sol, eso estimula la síntesis de la vitamina B estimula la producción de melamina produce la vasodilatación también favorece la circulación sanguínea periférica y mejora síntomas de algunas enfermedades, no de todas y además de que está comprobado que mejora el estado de ánimo yo, que es más que suficiente con 5 minutos de estar el sol tampoco hay que exponerse tanto porque hace daño, ¿verdad? sigamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué son los protectores solares? los protectores solares, recuerden que son productos que nos protegen del sol para evitar que la radiación UV, que la dañan existen dos tipos, que son los filtros inorgánicos y los orgánicos los inorgánicos son los que reflejan la luz impidiendo que los rayos penetren y los filtros orgánicos son los que absorben la energía UV la captan y es igual a energía y eso la transforma en un ojo para la piel que es el FPS que es el que vemos más diarios en los bloqueadores solares y recuerden que el grado de protección solar frente a la radiación UVP hay de 15, 20, 30 o 50 recuerden que el de 15 FPS nos va a cubrir el 93% de los rayos UVB el de 20 a 30 nos va a cubrir el 97.5 de rayos UVB y el de 50 FPS nos va a cubrir el 98.5% de los rayos UVB aquí les quiero hacer unas pequeñas notas que creo yo que es muy importante porque existen demasiados mitos sobre el bloqueador solar creo que yo aquí además les voy a decir algunas notas de los que yo además he escuchado y de los que también se deben cuidar y espero que les gusten las notas que yo les creé que el bloqueador solar se deben usar desde los 6 meses de edad porque es muy tan niño el sol no usar bloqueador solar nos puede causar cáncer de piel como les había dicho usar bloqueador solar aunque el día esté nublado porque los rayos solares aunque esté nublado si llegan a nuestra piel y nos pueden causar igual cáncer de piel, irritación etc, etc como les había dicho unas preguntas detrás y también revisar y visitar al doctor en cualquier cambio de color forma, tamaño de alguno de sus lunares que tengan o que empiezan a sacar unos lunares que no vean que es normal que cambia de tamaño color y forma creo que es muy importante aquí que tienen que visitar al doctor recuerden que hay varios tipos de bloqueadores solares como el de polvo como el de gel y como crema estos son los que yo conozco también recuerden que es muy importante en su bloqueador solar que tenga espero que sí se vea UVB y UVBA bueno, está al revés pero es muy importante que tenga esto como pueden ver el mío ya está viejito no está patrocinado el bloqueador la verdad y la verdad es que me ha gustado bastante porque hay bloqueadores solares que me hacen alergia no voy a decir marcas pero me empieza a ver mucho la piel y esto es debido a que me hacen alergia y no me cae ni piel entonces tengo que lavarme la cara y ponerme otro protetor solar y además de que este como pueden observar es de 50 el PPS y además de que también aquí decía creo que ya se lo borró que es contra el efecto de la contaminación además de que tiene un escudo antipolución porque cuando uno se mete al agua o normalmente si cuando vas a la playa y vas al mar o a una alberca el protector solar tiende a caerse por la agua eso es muy importante cada vez que salgan del agua ya sea mar un este lago alberca es muy importante de echarse protector solar de nuez porque si no se les cae este yo les recomiendo bastante me ha salido bastante bien este protector solar porque no me he hecho alergia y como pueden ver ya se me va a acabar de hecho ya está bota por acá ya se me va a acabar tengo que comprar otro y me ha gustado bastante y algo que si les tengo que decir es de que no me gustan esos protectores solares que son en polvo porque o tipo maquillaje porque no me gustan porque siento que unos granulitos se han de tapar bien la cara incluyendo parte del cuerpo porque también en el cuello se tiene que echar eso recuerden también pero siento que hay unas partes donde les va a quedar los granulitos no van a llenar sus huequitos y no les tengo tanta confianza y pues no sé si sea esta esta es mi idea mía no sé si sea muy cierta o muy falsa solamente que pues no me gustan yo les puedo recomendar muy bien el de crema este no está patrocinado como les había dicho espero que les haya gustado este video corto pero no tan corto y nos vemos hasta la próxima pero antes no se les olvide darle like comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pegue ninguna de mis videos nos vemos hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!